El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Unido y Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando la memoria de Santa Marta. Todos sabemos que ella fue hermana de María y Lázaro. ¿Y qué podemos decir de Santa Marta? Siguiendo los evangelios, podemos señalar que Marta vivió las tres virtudes teologales. En primer lugar, Marta fue una mujer de esperanza. Cuando muere su hermano Lázaro, Jesús va a la casa de Marta y María. Va a Betania. María, dice el Evangelio, estaba llorando en la casa y Marta sale al encuentro de Jesús. Y fíjese esas palabras de Marta, Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta responde, sé que resucitará en el último día. Marta era una mujer de esperanza. Sabía que la muerte no es lo definitivo. Hermanos, tenemos que ser personas de esperanza. Si todo acaba con la muerte, la vida no tiene sentido. Marta esperaba la resurrección. Contemplaba la muerte de su hermano con esperanza. Marta no solamente era una mujer de esperanza. Era una mujer de fe, de una profunda fe. El Evangelio de hoy nos presenta un acto de fe de Marta. Uno de los actos de fe más bonitos que encontramos en la Sagrada Escritura. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees? ¿Y qué responde Marta? Sí, creo. Creo, Jesús, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Qué bonito acto de fe. También nosotros hoy le decimos a Jesús, Señor, creemos en ti. Creemos que tú eres el Mesías, el ungido. Creemos que tú eres el único que salva. no hay otro. Aprendamos de Marta a tener una profunda fe en Jesucristo. La política no salva, el fútbol no salva, la plata no salva. ¿Quién es el único que salva? Jesús. Marta no solamente fue una mujer de esperanza y de fe, sino también de caridad. Fíjense, y es algo curioso, porque ahora tenemos que ir a otro pasaje del Evangelio. ustedes acordarán ese pasaje que lo hemos proclamado hace dos domingos en el Evangelio. María y Marta. ¿A quién elogia Jesús? A María. Sin embargo, estamos celebrando a Marta. Esto es curioso. Es verdad que en el calendario litúrgico sale Marta, María y Lázaro. En algunos lugares se celebran a los tres santos. Esa Marta a quien se celebra principalmente. Esto es algo curioso. Marta es la mujer del servicio. Es verdad que primero es la oración, primero hay que ser como María. pero si la oración no desemboca en la acción, estamos haciendo mal la oración. Marta fue una mujer de caridad. Ella nos enseña que hay que servir a Jesús y servir a Jesús en los demás. Por eso es la patrona de las amas de casa y de las cocineras. Hay de las cocineras. Así que las mujeres que no cocinan también ya saben a quién tienen que encomendarse. Marta es la mujer hacendosa, caritativa. Hoy rezamos por todas las amas de casa, las que más trabajan y las menos reconocidas. qué importante es la labor de las amas de casa en un hogar. Queridos hermanos, al igual que Marta, tenemos que ser personas de esperanza, contemplar la muerte como puerta de entrada para la vida eterna, al igual que Marta, tenemos que ser personas de una profunda fe, una fe cristocéntrica y todo eso tiene que desembocar en la caridad. Hoy en la primera lectura se nos habla de la caridad y se nos dice en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Hay que pedirle a Dios que nos aumente la caridad para que como Marta nos pongamos al servicio de los demás. pidámosle hoy a la Santísima Virgen María Nuestra Madre que nos ayude a todos a ser personas de fe, esperanza y caridad como lo fue Santa Marta. Que así sea. Estamos celebrando la memoria de Santa Marta era una mujer de una profunda esperanza. Cuando muere Lázaro, su hermana María está llorando, está, podemos decir, aplastada porque cuando viene Jesús se queda en su casa llorando, en cambio Marta sale a buscar a Jesús y le dice, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Sí, yo creo en la resurrección. Marta era una mujer de esperanza. No estaba desesperada ante la muerte de su hermano Lázaro porque tenía esperanza en la resurrección. Marta fue una mujer de una profunda fe. Uno de los actos de fe más bonitos que tenemos en la Biblia es el acto de fe de Marta. Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el que tenía que venir al mundo. Y Marta no solamente fue una mujer de esperanza y una mujer de fe. ¿Cuál es la virtud más importante? La caridad. Fíjense que Marta significa señora. Eso significa la palabra Marta. ¿Qué significa Marta? Señora. El nombre de señora es respeto. Nuestro respeto para Marta porque era una mujer hacendosa, caritativa. Quiere servir a Jesús. Es verdad que primero es la oración, primero hay que ser como María, pero luego hay que ser como Marta. Hoy rezamos por todas las amas de casa. Mi homenaje a todas las amas de casa, a las que más trabajan, a las menos reconocidas. No se les paga sueldo, no se les paga AFP, no se les paga seguro, y las que más trabajan. Vamos a pedir a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude para que como Marta seamos personas de fe, esperanza y caridad. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma, San José, ruega por nosotros, Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.